La décima y última carrera Premio Supremador 2022 Sala enseñar el camino por fuera, el 12 Big Time Dos cuerpos de ventaja, lo sigue en el medio, el número 9 Yus, a la cabeza, mejora por dentro, el 1 Super Seed A tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo, el 2 Bragolori, a un cuerpo por fuera, viene corriendo El número 10, Mr. Moga, a la cabeza por fuera, lo viene haciendo El 1 Sambri de Colori, en el medio mejora, el número 8 Ali Barzón, a medio cuerpo por dentro, contra los palos El número 6, Kinkilla, a tres cuerpos y medio, viene corriendo El número 4, Jordan Lake, por fuera lo hace el 7 Sugestivo Glori, ingresaron en la recta final 490 para el disco, el 12 Big Time Cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue el 1 Super Seed A dos cuerpos y cuarto, viene corriendo el 2 Bravo Glori, a un cuerpo por dentro lo hace el 6 Kinkilla en los últimos 150 metros El 12 Big Time, cuatro cuerpos de ventaja Comienza a descontar el 2 Bravo Glori, en el medio lo hace el 1 Super Seed en los últimos 100 metros Centro de la cancha para el 2 Bravo Glori, que pasó largo en los metros finales Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!